Bueno, va de vuelta Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Hoy les quiero mostrar cómo transmitir el audio de su DAW Puede ser Cubase, Reaper, etc, etc, etc A una transmisión en vivo Puede ser de Twitch, YouTube, Facebook, etc, etc O al Skype, Zoom, si quieren dar clase online Y transmitir el audio directo Vi un montón de videos de esto Que duraban un montón y tenían un montón de programas Y un montón de configuraciones que se le hacían re larga y re complicada Vamos a necesitar dos cosas Un plugin que se llama Boxengo Recorder ¿Sí? Acá está, Boxengo Recorder Que lo pueden bajar, voy a dejar obviamente el link para descargarlo en la descripción Y un driver que se llama BB Virtual Audio Cable Que está acá El Boxengo y el Virtual Audio Cable es de la misma empresa Son todos programas gratis, los pueden descargar ¿Sí? De acá, bueno, yo ya lo descargué, lo instalé, bla, bla, bla Entonces, tenemos el Boxengo y tenemos el Virtual Audio Cable ¿Sí? Vamos a ir al Master Track de nuestro Cubase En este caso, ¿sí? Vamos a poner el Boxengo Recorder Tengan en cuenta que esto es 32-bit Así que si tienen un host de 64-bit Como puede ser el Cubase 9 o 10 Van a tener que usar el J-Bridge para poner el programa Bien, entonces, acá tenemos en MME Device Cable Input Que el Cable Input es la entrada, digamos, del cable Como si yo digo, bueno, conecto el cable acá Y el Output a dónde va a ir Y ahí elegimos a dónde queremos que vaya el audio Buffer Count 2 Buffer Size 2048 Output 2 MME Y Bit Depth 24 24 bits Que es lo que estamos usando en el proyecto ¿Sí? Y ahí le damos Start Miren, ahora lo pauso y no van a escuchar nada Start Y ahí estamos escuchando de vuelta ¿Sí? Esto está transmitiendo Y entonces, ahora lo que tenemos que hacer Es ir al programa donde vamos a insertar el audio En este caso es el OBS Y poner una entrada de audio Con el Output del cable ¿Sí? Entonces ahí Me están escuchando la salida Lo mismo podemos hacer en el Skype Lo mismo podemos hacer en el Zoom En Google Play ¿Sí? Ven, acá recién lo filmé Y en esta escena no tenía la entrada esa Así que Me están escuchando joyas Si yo toco la guitarra Les voy a mostrar Aunque sea un toque Para que vean cómo se escucha ¿Sí? Que así es como se escucha la guitarra En las clases Que doy por Skype Guiño, guiño Está muy fuerte Está muy fuerte Vamos a bajarle un cachito Sí, tiene muchos Como muchos plugins Acá Puestos Ahí está más Un poquito más crudo Bien Eso fue todo por el tutorial de hoy Espero que les haya servido Que hayan recibido lo que necesitaban Y si les gustó Recuerden suscribirse al canal Comentar, darle like Compartir Y escribir lo que quieren ver La próxima ¡Chau!